Un gusto tener en el estudio al maestro Zerva Dinich. Él es director de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Maestro, qué gusto tener por acá. Buenas noches, gracias por su invitación. Buenas noches. Y bueno, están preparando un súper concierto el día de mañana en el Palacio de Bellas Artes. Una gala de invierno, maestro. Platíquenos un poco de qué va este concierto. Sí, es un concierto para el fin del año con el título San Petersburgo, Viena, París. Vamos a presentar al público de Sala Principal de Bellas Artes las obras de Tchaikovsky, de Johan Strauss, Hijo, de Gounod, Mazné. Un programa muy interesante para el público. Todas las obras que hacemos hablan de Navidad y de baile. ¿Y por qué con estos tres ejes, maestro? Rusia, Viena, París. Me parece que también el mundo de ballet, el mundo de música para ballet. Estas tres ciudades son más famosas por Tchaikovsky, también por Strauss, en Walser y también en París. Claro que la compañía de ópera de París tiene también una compañía de ballet maravillosa, una de las más famosas del mundo. Maestro, lleva son cuatro años con usted al frente del podio de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Platíquenos un poco cómo ha sido la experiencia con esta orquesta. Usted venía directamente a trabajar en teatros europeos. ¿Cómo ha sido este encuentro con la orquesta mexicana y hacia dónde quiere usted llevarla? Sí, los mexicanos tienen una gran tradición de música. Eso me da muchísimo gusto. Con la orquesta ahora, ya después de cuatro años, ya tenemos una relación muy buena y trabajando. Hemos levantado un nivel de orquesta mucho, por menos eso dicen los críticos y el público que viene. Yo veo esta orquesta ahora de una de las orquestas más importantes de América Central y también en América, porque el Teatro de Bellas Artes, uno de los más bellos del mundo, también se merece una orquesta de este buen nivel. Y ahora trabajando con ellos y preparando este programa, otra vez me tomo la cuenta que hemos hecho un gran progreso en los últimos años. Y puntualmente, maestro, cuando se trabaja con una orquesta, pues, ¿cómo se gana este salto de nivel del que habla usted? ¿Cómo se trabaja con una orquesta en este sentido? ¿Y qué le faltaba acaso, si es que algo le faltaba, tal vez un director titular que por muchos años no tenía? Sí, así es, tiene razón. Entonces, a esta orquesta faltaba director titular por más de 20 años. Entonces, yo llegando aquí, encontré una orquesta donde hay muchos buenos músicos, pero también una orquesta que le falta la disciplina musical. Es decir, pensar en la misma manera, seguir la ópera en la misma manera, la música. Y eso es trabajo de un director que viene con una idea absolutamente clara. ¿Qué quiere lograr? ¿En qué dirección va una orquesta? Y ahora, poco a poco, con cada producción que hemos hecho, se mostró que estamos capaces de ofrecer al público un nivel muy bueno a nivel mundial. Maestro, usted nació en Serbia, este país que, bueno, ha sido azotado por una de las guerras más terribles del siglo XX. Usted salió siendo aún un estudiante a principios de los 90. ¿Cómo ve su país ahora? ¿Cómo valora después de este proceso tan difícil que atravesó Serbia? Y que, bueno, nos viene a la memoria ahora con este último suicidio que vimos en la Haya, ¿no? Sí. Mira, la cosa es que este país ha sufrido mucho en los últimos 25 años. Yo nací, yo no nací en Serbia, yo nací en Yugoslavia. Todavía Yugoslavia de Tito como presidente. El país cambió mucho. De un país tan hermoso y tan grande como Yugoslavia, se crearon siete países chicos. Y ahora Serbia busca ahora su lugar en Europa, acercándose a la comunidad europea. La única cosa que tengo que decir sobre este suicidio, que no sé por qué la gente mencionó que es el suicidio de un serbio. Él era un croato que en Bosnia, acusado por muerte de muchas personas. Qué lástima que los medios no hicieron, dieron una información justa. Que otra vez nosotros, como un país tan chiquito, tenemos un suicidio culpable por eso que sucedió. Y lamentablemente no es así. Pues maestro, ha sido un gusto tenerlo aquí. Hemos conversado con él también para el impreso sobre justamente este tema de la ex Yugoslavia. Mañana lo tendrán en el impreso de El Financiero en la sección de culturas. Muchísimas gracias. Y los dejo con Blanca Becerril.